¡Tim! Dígame que no huele bien. No he comido pollo frito en toda mi vida. Su gente adora el pollo frito. Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony. Sí, ¿verdad? Soy listo. Vamos a relacionarnos con algunas de las personas más atineradas del país. Sería conveniente refinar tus modales. Venga ya, ¿por qué le gusta hincharme las pelotas? Porque puede hacerlo mejor, señor Vanelonga. Querida Dolores. He visto al doctor Shirley tocando el piano. Creo que es una especie de genio. Venga, pruébelo. Prefiero no manchar mi manta de grasa. Uy, voy a manchar de grasa mi mantita. Este caballero dice que no se me permite cenar aquí. Me temo que no. ¿Cómo puedes sonreír y darles la mano así? Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente. ¿Qué estás haciendo? Escribir una carta. ¿Puedo? Querida Dolores, a veces me recuerdas a una casa. Sabes que es horrible, ¿no? Escribe esto. La distancia que nos separa me parte el alma. Enamorarme de ti. Ha sido lo más fácil que he hecho nunca. ¿Besos para los niños? Sería como tocar un cencerro al final de la séptima sinfonía de Shostakovich. Así que está bien. Perfecto, Tony. Venga, salga de ahí. Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad. No conoce a su propia gente. Usted, el señor importante, dando conciertos para gente rica. Si no soy lo bastante negro, ni lo bastante blanco, entonces dime, Tony, ¿qué soy yo? Cualquiera puede tocar como Beethoven. Pero su música, lo que hace, solo usted puede hacerlo. ¿Y qué hacemos con los huesos? Hacemos esto. Recógelo, Tony. ¿Alguna ardilla se lo comerá? Recógelo.